Bueno, estamos en el inmueble donde se va a construir el Centro de Atención Ciudadana. Como ustedes pueden apreciar, es un edificio moderno de tres plantas aproximadamente, por lo que podemos ver en la frontera. El área intervenida es de casi 20.000 metros cuadrados y el costo de esta obra que la financia el gobierno nacional es de 20 millones de dólares. Se inició prácticamente hace ocho días y como ustedes pueden apreciar, el asunto va en serio, maquinaria, bolquetes, trayendo todo tipo de materiales y alrededor de unas 80 o 100 personas que ya tienen su fuente de trabajo, están laburando, pero de manera acelerada. Esta obra se tiene previsto entregarla para el mes de enero del próximo año, el 2017, antes de las elecciones. Entonces, eso determina que los trabajos que se realizan aquí en el Centro de Atención Ciudadana son prácticamente acelerados. Alrededor de unos 80, 90, quizás 100 obreros están elaborando ya en la construcción de este edificio. Nos decía hace unos días el ingeniero Ávila que se tiene previsto contratar por lo menos a 500 personas y que por el momento los que están contratados no están cumpliendo en su mayoría las asignaciones respectivas dentro de la obra, es decir, se contrató un personal un poquito más alto que el que por el momento necesitan. Pero sin embargo, les decía a quienes esperan una plaza de trabajo es que tengan paciencia porque en los próximos días, es decir, el lunes, los lunes serán los días en que los responsables de la obra cogerán carpetas, cogerán personal, así que hay que pedirle paciencia. Aunque por hoy son muy pocas las personas que están en los exteriores de este inmueble donde se construye el Centro de Atención Ciudadana a la espera de la oportunidad de trabajar de lo que venga, sea como albañiles, como maestros albañiles, como fierreros, como encofradores, como obreros, bodegueros, lo que sea. Lo importante es tener una fuente de ingresos para subsistir él y su familia. Así que, televidentes, nosotros estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo aquí donde antes funcionaba la piladora espiga. El Centro de Atención Ciudadana sigue avanzando la obra a pasos acelerados.